¡Hola, hola! Muy buenos días, chicas. Me da gusto saludarles. ¿Cómo están todas? Ahorita les voy a mostrar un poquito como yo decoré para otoño. Gracias por suscribirse y esperen para más videos. ¿Cómo han estado todas? Me da gusto saludarles. Y ahorita voy a compartirles un poquito como yo decoré, ¿verdad? Para otoño. Algo sencillo, ¿verdad? Algo sencillo. Y les quería compartir un poquito como yo decoré, ¿verdad? Y gracias por mirar mis videos. Espero que se encuentren bien. Pues ahorita les voy a compartir un poquito como yo estoy decorando. Y me da gusto saludarles. Que estén bien. Y, ay, por favor, para que compartan mis videos. Si les gusta mi contenido, ¿verdad? Que compartan mis videos. Y no olviden suscribirse. Me da gusto saludarles. Gracias. Bye. Ahorita les muestro un poquito. Les comparto un poquito lo que yo decoré. Gracias. Bueno, chicas, miren. Ahí, disculpenme un poquito. Ando un poquito mala de la... de las galetias. Pero ahorita aquí estamos, ¿verdad? Miren. Lo vamos a poner para... Ahora le puse una... una de estas a gris. Como la que le había mostrado en mi canal. Ahorita les voy a... los platos. Y uno aquí. Uno en el pan. Y también alcanzó el pan. Y así. Como yo recuerdo, ¿verdad? Es sencillamente. Vamos a darle un poquito... un poco de vista. De alegría, ¿verdad? A la mesa. Vamos a darle un poquito. aunque sea un tenedor porque no cuchillo no ahorita lo tengo bueno, hasta si lo voy a dejar me gusta más solo la casita un poquito a ver bueno, pues miren aquí aquí es como le le puse un poquito un toque de de otoño, verdad, todo hojitas, naranjitas un poquito de florecitas para que le de vista, verdad y así es como yo decoré, verdad sencillamente mira, el pay tan apetitoso ahora que viene todo el pavo, todo eso este mira, aquí está todo las cortinas le puse unas que tengo ahí, que tenía en casa, verdad ya nada más la lavé y también lo voy a pasar el antes, verdad como este limpio la noche y ya un poquito le doy un toque en la mañana ya me pongo a limpiar también en la mañana hoy nomás puse unos girasoles en el arco este, miren así así es como se ve sencillamente pero miren a ver como que les parece, verdad ay disculpe que trabajo ando un poquito con las alergias pero mira, aquí estamos como quiera este ya les había mencionado en mi canal, verdad que iba a ser una de otoño, verdad cuando les mostré todas mis o sea, todo lo que tenía, verdad para otoño, verdad las hojitas todo eso que tengo y a veces no es necesario comprar tanta, verdad pues si puedes, verdad algo que te falte pues por qué no pero pues a veces lo tenemos en casa, verdad y mira, hace que se vea muy bonita muy bonita la casa el comedor, verdad que se vea más más bonito y ahí las cortinitas mira que bonita ya las cortinas ya tengo tiempo pero dije ah, ya tengo unas cortinas naranjitas voy a ponerlas se da uno ideas se da uno ideas y así así es como pues los platos si los compré, verdad este año ahí se los compartí pero miren que bonito se mira todo sencillo se ve bonito verdad y como les digo verdad este pues en casa a veces tenemos cositas así verdad que podemos seguirlas usando seguirlas utilizando y así es como como tenemos un poco de que decore, verdad sencillamente para que la mesa esté un poquito alegre todo el comedor sencillamente y bonita que se mire bonita y ahí está mi palmera mira ahí está mi palmerita no se me han secado es lo bueno y así está mi comedor todo sencillamente se ve bonito verdad y así un poquito un poquito a darle vista ahí más adelante les voy a seguir con la cocina verdad estos días a ver que sigue la cocina y luego de ahí me voy a la sala también les voy a mostrar una chimenea muy bonita que compré en Amazon muy bonita este también les voy a compartir un poquito verdad por ahorita empiezo con el comedor verdad ya sigue la cocina o a ver que hago la cocina o la sala porque la sala si necesita más ahorita tengo que mover la pecera y así cosita verdad y ahorita ya tengo todo más descubierto acá pero mira así como quedó así es como quedó le quise dar alegría a la mesa un poco de alegría a la mesita y este que lo compré también en Ross ahí también que se los mostré en mi canal ahí para las personas si gustan mirar mi canal verdad y este todavía tiene el ticket esos son del año pasado miren y tengo varias cosas más así esas brillositas tengo más de esas pero a veces las mete uno al garage y ya a veces se olvida uno pero mire que bonita se mira muy alegre la mesa ya quería compartirle un poquito verdad a ver que le parece a ver que les parece me da gusto saludarles chicas y este esperen para más videos este poder compartirles ahorita no con un poquito hay disculpen con la alergia que no me dejó un poquito hablar pero no aquí estamos mire como quiera gracias a Dios estamos bien ahí está la arregla es como girasoles y le puse hojitas por lo pronto verdad si esta pared no la tenía antes pero la hicimos no tenía nada aquí y este yo quería hacer riquito todo sencillamente se ve bonito y así así es como quedó el comedor ya con las cortinas le da vista siempre les he mostrado las cortinas las blancas no más verdad me puse a lavarlas ahí le tengo el video como me cuando las quité cuando las estaba lavando todo todo bueno no más cuando las quité le puse una sábana para que no se mirara porque era de noche pero pues nadie pasa aquí pero como quiera es mejor taparle un poco miren aquí aquí les comparto un poquito mi comedor qué les parece verdad a mí se me hace bonito verdad se me hace bonito y muy más alegre se mira darle otra vista a ver qué les parece verdad y el pai mire qué apetitoso se antoja verdad ya lo voy a compartir con mi hijo y con todo la familia miren así así está qué les parece miren ahí le puse calabacitas para que dé alegría verdad le puse calabacitas para que no esté vacío verdad que le dé vista un poquito y el mismo florero que tengo miren que le había comprado el rost ahí está el mismo florerito por lo pronto voy a poner un tenedor cito ahí le me faltó la tacita una otra taza me faltó ahí pero ahí las tengo es que a veces me las usan y este pues para eso es verdad para usarlas y así así es como quedó todo a ver qué les parece sencillo y miren qué bonito se mira sencillamente todo ahí esperen para más que toque la campanita para este para más videos verdad que voy a compartirles este y así y así es como quedó lo que sigue verdad ahora la cocina este y ya todo la cocina y todo lo que vale una limpieza bien ahorita está pero uy joder no así es verdad cuando usamos mucho el comedor o la cocina así es me da un poquito de pena este compartir pero mira cómo está no mejor no ahorita voy a empezar a limpiar también para un poquito mostrarles les quería mostrar un poquito nomás ahorita es que no estábamos ayer en la casa y pues los trato está limpio está todo arriba pero así está andamos visitando también a mi hijo todos nos fuimos y si no no hace uno nada verdad pero no como quiera se limpia se limpia rápido uno limpio rápido una limpieza rápida extrema como dicen como decimos verdad es lógico que se ensucio verdad como cualquier casa a veces las personas que están más tiempo en casa pues que bien verdad porque les dura mucho limpio este yo cocino pues como les digo todos los días por eso siempre se mantiene un poquito verdad no está muy limpia y no estoy mucho en la casa verdad en mis tiempos libres cuando yo aprovecho verdad hacer mis decoraciones voy a tratar de más más videos verdad grabarles más videos poco a poco y ahí esperen para mis videos y así así es como está a que le dé vista un poco y ahí como les digo si bien la cocina ahorita le voy a dar una una pasadita porque está un poquito desordenada ya para que sea bonita que se vea todo parejito esta semana primero de yo se lo voy a compartir verdad ahorita le voy a una pasadita tirar muchas cosas y seguir verdad con hojitas y como les digo no necesitamos comprar mira aquí están unas hojitas que así agregarle hojitas bonitas que se vea alegre mire que aumento se mira ahí disculpen un poquito ando por eso también tenía un poquito para hacer videos verdad porque ando un poquito de las alergias verdad pero miren aquí estamos como quieran sencillamente todo le puse una gris para que combine un poquito con los espejos pero quisiera poner el cuadro grande ahí el que tengo en la sala a ver como voy a después a cambiar digo a mi esposo consigueme unos para como fierritos para el espejo que tengo y ponerlo en la sala o en el comedor un espejo más grandecito y a ver como acomodo ahí luego se los comparto verdad a ver si logra este buscarme unos como para para el espejo verdad unos ganchitos o algo para que porque no uno se encuentra este para poder colgarme el espejo y ahí tengo una chimenea que la vamos a armar porque si está mucho mucho trabajo ahí la tengo en la sala me llevo la caja ahí si me llegó en el del amazon me llegó me voy a armarla para para compartirles un poquito este ya ya tenía tiempo que tenía ganas de una chimenea verdad pero si se lleva tiempo para armarla miren aquí un poquito compartirles y el antes lo tengo también grabado verdad también para poder compartírselos adelante miren que bonita todo sencillamente se ve bonito verdad simple y sencillo se ve bonito mientras vivamos en casa verdad pues tenemos que a todo lo que tratar de acomodar las cosas se ven bonitas verdad mientras estemos aquí verdad gracias a dios que estamos bien es lo principal miren es sencilla mi casa se las comparto con mucho gusto verdad es sencilla bueno pues entonces me dio gusto saludarles este ahí esperen para más videos este para compartirles verdad más videos y ahorita luego les subo los videos verdad los que tengo bueno de la limpieza que hice verdad el comedor y todo se ve bonito miren con pura hojita unas cuantas florecitas y se ve bonito resalta bonito yo misma me di ideas como como hacerle todo eso muy bonito bueno me dio gusto saludarles y no olviden de suscribirse este ahí 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 si gusta suscribirse verdad ahí y ahí esperen para más videos toquen la campanita para verificarlo más más videos verdad bueno me dio gusto saludarles dios la bendiga gracias bye